Hola, 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 olorosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal y a este segmento de la fragancia del día. No puede faltar nuestra bebida. Hoy quiero presentarles una fragancia de la casa de Burberry. Se trata de Brite Rhythm. Una fragancia que tiene una salida como a hierbas aromáticas, algo especiada, ligeramente pungente, picante, que da pase luego a notas aromáticas, algo de patchouli, se siente también unos toques de cuero, para desenvolver en un amaderado que va descendiendo, dejando notar aportes de haba tonka, un ligero dulzor moderado, ideal como para climas de otoño, invierno, algo en primavera, uso indistinto de día o de noche. Espero puedan probarla, que les ayude a mantenerse como siempre olorosos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Gracias.